Hoy tuvimos una reunión muy productiva, es la segunda parte, en realidad nos habíamos reunido hace unos meses con Pechi en ese entonces y hoy retomamos la agenda con el Intendente Monzani, con la Subsecretaria de Turismo Eliana Famín, con Claudia Mabelini y Gustavo Amán de la Cámara Hotelera. La agenda principalmente consiste en realidad en institucionalizar el trabajo que venimos haciendo público y privado en relación al turismo más allá de las gestiones. Nosotros estamos terminando nuestra gestión, hemos tenido un muy buen vínculo, nosotros creamos lo que denominamos el Club de Amigos de la Cultura y del Turismo, que en este momento suma más de 125 socios, pero en realidad la ordenanza establece que esto debe quedar institucionalizado para que a futuro se pueda seguir trabajando y haciendo acciones de difusión y de promoción del turismo entre lo privado y lo público de una manera más formal, más allá de estas buenas intenciones que nosotros tuvimos y este trabajo que pudimos poner en práctica. Ese es el motivo principal y el alojamiento informal que sigue siendo un problema, que atañe tanto al municipio como a lo provincial y que juntos estamos pensando cuáles son las soluciones que podemos brindar en este sentido al sector hotelero para que no se vean perjudicados de una manera directa. Sería el ente mixto de turismo. Como decía Ana, este ente mixto municipal de turismo, la ciudad de Neuquén por la envergadura que tiene, por la importancia que tiene, la verdad que no tiene justificación que no se haya implementado, básicamente por una ordenanza del año 2013 y nosotros consideramos y creemos que como ciudad que es Neuquén, o sea hoy cabecera de la Patagonia, por cómo se ha estado trabajando básicamente también a nivel municipal positivamente en el tema del turismo, necesita la creación de este ente y por lo tanto le hemos pedido al intendente que lo implemente, digamos, antes de su ida. Creo que esto va a tener la aprobación de la nueva conducción, del nuevo intendente, así que nada, sería concretar algo dentro de las distintas temáticas que para nosotros es muy importante.